Hola mi amor, ¿cómo estás? Yo mi ñero, ¿cuándo es que va a venir a visitarme? Mi vida, es que usted vive en un barrio muy peligroso ¿Sabe qué ñero? Si usted no viene a visitarme le termino, además usted sabe que acá eso no es peligroso Está bien mi amor, yo voy a visitarla ¿Usted a quién va a ir a visitar? A mi novia Valentina ¡Joffer! Esa vieja vive en un barrio peligroso Yo la acompaño, porque si la dejo ir solo se me llega sin bolas Palo más palo para que aprendas, o por ojo para que entiendas Que en este barrio es que no se amaña Uy no, Joffer, mira esas pintas Uy, pasero, ahí tiene la platica, a ver, marca el cuadro, marca el cuadro Tenemos visitas, pero no le demuestres miedo Para los hermanos del laberinto No pues Gomello, denme el celular Claro, yo lo doy el celular 3, 12, 5, 60 Bueno, tratenlo serios culicaga Esto es como es ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir alzadita ¡Ay, Valentina! ¡Au, que, a, que, a! ¡Au, que, a, que, a! ¡Aquí nacimos y crecemos bajo nuestra ley! ¡Au, que, a, que, a, que, a! ¡Au, que, a, que, a! ¡Au, que, a, que, a, que, a! ¡Au, que, a, que, a, que, a! ¡Uy, no, Joffert! Este barrio es tan peligroso que hasta los perros andan armados Vea, Valentina, esa es la casa ¡Esa es la casa! Y si así es la suegra, ¿cómo será la novia? ¡Suegra! ¡Sí, gañero! ¡Que acá está su novia! ¡Yo ya no! ¡Uy, Joffert! Hasta su suegro le han robado las muelas ¡Y yo, parcerito! ¿Entonces qué? ¿Cómo vamos? ¡Hola! ¡Yo, Joffert, eso es un hombre, una mujer! ¡Uy, cuñado! Usted es como muy feo, ¿no? Pero su cuñada está como pesadita ¿Y su novia? ¿Dónde está su novia? ¡Hola, mi amor! ¡Amor, mire que sus amigos me robaron! Vea cómo me dejaron, sin zapatos, sin nada ¡Uy, no, Joffert! ¡Usted consiguió con un payaso! ¡Qué, parceros! ¡Y mi barrio no es peligroso! ¡Cuñada, entonces! ¿Será que usted es tan amable y nos trae un vasito de agua? ¡Ya, ya se lo trae! ¡Eso que da miedo! ¡Yo cuento hasta tres y arrancamos a correr! ¡La pistola, Valentina! ¡Yo se la robé a los ladrones! ¡Uno, dos, tres! ¡No, Valentina, este barrio es muy peligroso! ¡Normal! ¡Que usted no sepa esquivar balas es otra cosa! ¡Cóntate! Laberinto, laberinto Un paso más allá de la pobreza Eso nos hace distintos ¡Aristos! ¡Aristos! ¡Adistos! ¡Aristos! ф